Hola a todos, estoy en el pueblo de mis padres, bueno, de mi padre en concreto. Estoy en Los Olivares, ayudando con las aceitunitas. Y perdón si me desubico, me desenfoco o lo que sea, porque no, no os veo, no sé lo que estoy grabando. Quería grabar un vídeo, pero no sé si se va a oír muy bien, me da un poquito de miedo grabar aquí, porque sé que hace un poco de aire y no suelen grabar muy bien las cámaras con un poco de aire. Así que, bueno, y además hay unas nubes y está lloviendo y tal, pero bueno, ahora mismo ha parado. Quería hacer un vídeo sobre la poca empatía que hay últimamente, ya tanto, es que hacia todo, hacia los animales, hacia las personas, hacia los niños, hacia los enfermos, hacia cualquier cosa. ¿Qué pasa? Hay una falta de empatía tremenda, y no solo de los jóvenes, ¿vale? Porque yo he visto cada cosa, tanto en personas mayores como en niños, que es que a veces no te lo puedes creer, así de fácil. Y me duele mucho que haya gente así, porque, no sé, yo siempre he tenido una debilidad, un sentimiento de protección hacia la naturaleza, hacia los animales, y no es que me lo hayan inculcado, han nacido en mí directamente, pero tampoco me han inculcado lo contrario. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la visión de esas otras personas? Son capaces de ver que tenemos que proteger lo que tenemos. Y de ayudarles. Entonces, es algo que no puedo entender. Sobre todo quiero hacer un llamamiento a la gente, a que recapacite, a que aprendan a educar a la sociedad, no digo a los niños en concreto, digo a la sociedad, a todo, lo digo globalmente, que, no sé, tenemos que poner un poquito de todos, ¿no? De todos nosotros, y creo que más canales deberían de hacer eco a estas cosas, y, ojalá, no solamente hay canales de YouTube, pero creo que actualmente es donde más se habla de las cosas que hay que hablar. Y está empezando a llover, así que voy a ir cortando. Simplemente eso, llamo a un poco de eso, de humanidad, ya no de humanidad, se suele decir lo de, no seas un animal. Pues yo creo que lo mismo que hablamos de los animales, que 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 los animales, no sé, no sé, es triste lo que se ve últimamente en las noticias, yo no suelo ver las noticias, pero cada vez que se ve algo es muy triste, es muy triste. Así que solamente llamo eso, a que recapacitéis todos, a que ayudéis, a que infectéis a todos los demás de este amor a la naturaleza, a los animales, naturaleza, a los seres humanos, a todos, y eso. Yo no me voy a poner etiquetas, yo no soy animalista, ni soy nada, es lo que digo, no quiero ponerme etiquetas, no me voy a poner un título, creo que el único título que me otorga a mí misma es el de reptilera, y ya está. Simplemente soy una persona, creo, que normal, que solo ama y quiere proteger lo que tiene, y no necesito un título que ponerme una medalla para hacer bien las cosas. Así que os animo a todos a hacer bien las cosas. Un beso y que tengáis un buen día. Gracias. Está mojado, está mojado.